Ser feliz es gratis, ser feliz Solamente tienes que sentir Que tu poder soñar y tus sueños te harán realidad Agarra tu vida Vivir por vivir, volar por volar Reír o llorar de felicidad Ya verás, si quieres llegar al final Llevará, agarra tu vida Y tira, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Sentir por sentir que puedes llegar Solamente tienes que querer Querer es poder si quieres probar Siempre intentas y ya verás Tú verás si quieres llegar al final Llegarás, agarra tu vida Y dirá, na, 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 na La vida irá, na, 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 na Poniendo todo en su lugar, na, 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 na No dudes, abre los ojos, despierta Y ponte a soñar Guarda los buenos recuerdos para los malos momentos Y escucha, apúntate la vida A decir lo que sientes, a sentir lo que vales A soñar lo que quieres Y a saber que te sobra Contener lo que tienes Ser feliz es gratis Ser feliz Tú verás que todos tus sueños se harán realidad Agarra tu vida y diga, na, 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 na La vida irá, na, 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 na Poniendo todo en su lugar, na, 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 na No dudes, abre los ojos, despierta Y ponte a soñar, na, 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 na La vida irá, na, 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 na Poniendo todo en su lugar, na, 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 na No dudes, abre los ojos, despierta